Hey familia, ¿cómo están? Bienvenidos a este vídeo en el cual os voy a compartir cuáles son las leyes universales puestas en práctica. Cómo se hace para poder tomar acción y para poder practicar o aplicar las leyes universales. Fíjate que la vida, el universo o aquello en lo que creas está gobernado por una serie de leyes. Entonces, no sé si son exactamente estas que te voy a contar, pero por lo menos son las que yo aprendí, las que yo he interiorizado y las que a mí me han funcionado. Te voy a contar las siete leyes universales y cómo puedes ponerlas en práctica. Pasarlas del plano espiritual al plano material y utilizarlas durante todos los días. Fíjate que, como te decía, es innegable. Hay unas leyes universales y espirituales que dominan nuestra vida. Todo lo que sea resistirse a ellas o no querer aceptarlas conlleva un sufrimiento. Y todo lo que sea aceptarlas, entregarse y utilizarlas a nuestro favor conlleva todas las palabras bonitas que te puedas imaginar. Como riqueza, abundancia, plenitud, felicidad. Por ello, te voy a compartir cada una de estas siete leyes universales. Ya, ya voy a empezar. Sé que me estoy alargando mucho. Voy a empezar de una vez. La primera ley universal dice así, la ley del mentalismo. Puede ser que esto ya la conozcas, así que voy a interiorizar un poquito más en ellas. La ley del mentalismo dice que todo es mente. Ponte a pensar. Fíjate que todo en la vida son ondas vibracionales vibrando en diferentes frecuencias. Un pensamiento también es una vibración. En consecuencia, todo lo que estás manifestando actualmente en tu vida es porque tienes un pensamiento con respecto a esa cosa. Aquello sobre lo que no puedes pensar para ti no existe. Esto significa que todo en la vida es mente. Todo en la vida o tu vida cobra significado en función a los pensamientos que tú estás generando. Es más, aquí te lo explico en dos pósitos, en dos pegatinas que he colocado muy resumidas para que lo puedas apuntar y, por supuesto, poner en práctica. Quédate únicamente con lo que te sirva. Dice así, los pensamientos son cosas porque, como sabes, al final es el primer plano de creación. Cualquier cosa que puedas observar o que puedas experimentar, primero estuvo en la mente de alguien. Primero se creó, primero fue un pensamiento, primero fue algo intangible. Sin importar qué es lo que sea. Incluso el agua al principio fue intangible. El fuego fue intangible en algún momento. Las montañas en algún momento fueron intangibles, incluso el agua en algún momento fue, creo que lo repetí, fue intangible. Al final todo es intangible y partió de una idea de un pensamiento. Puedes creer en Dios, en el aire universal, en la causalidad, en el cosmos, en lo que sea. Pero se creó de algo que al principio no era tangible. En consecuencia los pensamientos son cosas, son tu primer grado de creación. Segundo, el clima mental que tienes es igual a tu calidad de vida. Ponte a pensar, aquello que yo estoy pensando en este mismo instante está definiendo exactamente cuál es mi presente. Tan poderoso como eso. Para un momento el vídeo. Enfócate, ¿qué estoy pensando mientras estoy viendo este vídeo? ¿Qué estaba pensando antes de verlo? Y seguramente, ¿qué es lo que empieza a pensar después de terminar este vídeo? Fíjate que tus pensamientos actuales están literal creando tu realidad. Da igual lo que pueda estar ocurriendo en el mundo entero actualmente. Tus pensamientos definen cuál es tu calidad de vida y lo que estás viviendo. Y no solo eso, están definiendo la persona a la cual te vas a convertir en el futuro. Entonces, todo lo que existe actualmente es lo que tú piensas sobre lo que estás experimentando. Todo es mente. Y te quiero recomendar, por cada una de las leyes universales que te voy a mostrar, te voy a recomendar un libro en el cual vas a poder interiorizar muchos más conceptos sobre esta ley universal. El libro que he elegido para la ley del mentalismo es el libro del Placebo Eres Tú, de Joe Dispenza. Te va a ayudar muchísimo y te habla acerca del poder de los pensamientos y cómo estos configuran literalmente tu realidad, tus creencias y las experiencias que finalmente vives. Pasamos a la siguiente, aprovechamos para cambiar de estado. La ley de correspondencia. Esta dice así, como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Y quiero compartirte diferentes claves con respecto a esta super ley de la correspondencia. Como por ejemplo, tu mundo externo es un reflejo de tu mundo interno. Una de las mejores formas de poder aplicar esta ley de la correspondencia, aplicarla, es empezar a enfocarte en tu alrededor. Eres una persona ordenada porque lo ordenado que eres determina cómo está tu mundo interno. Oye, ¿qué tal se ve tu cuerpo a nivel físico? Eres una persona que se cuida, eres una persona que se alimenta bien, que cuida su templo porque lo que está afuera es un reflejo de cómo estás por dentro. Es más, fíjate, aquello a lo que le prestas atención en la vida es un reflejo, aquello a lo que criticas, aquello que juzgas es un reflejo de tuyo, es un espejo. Entonces, esta ley se basa en el principio de la dualidad. Igual que hay arriba, hay abajo. Como es adentro, es afuera. Y fíjate esto qué poderoso. El mundo invisible es el que crea el mundo visible y el mundo visible es un reflejo del mundo invisible. Por lo tanto, recuerda que tu mundo externo es un reflejo de tu mundo interno y viceversa. Siguiente, lo malo que ves fuera, aquello que juzgas, aquello que no te gusta, está en ti. Cuando yo critico a otra persona realmente me está molestando. A lo mejor a la persona a la cual estoy criticando ni siquiera lo sabe. En consecuencia, todo aquello que te moleste de lo que estás viviendo, de lo que estás viendo, oyendo o experimentando, está dentro de ti. Y fíjate qué interesante es esto, ¿no? Voy más para allá. Nos pasa solo lo que nos corresponde. Esto es brutal. La ley de la correspondencia dice lo siguiente. Nos ocurre solamente aquello que corresponde que nos ocurra. Mejor dicho, hablemos en palabras directas para que lo puedas comprender o me pueda explicar mucho mejor. No ocurre aquello que quieres. Ocurre aquello que exactamente necesitas. Lo que estás viviendo actualmente en tu vida, sin importar qué es lo que sea, es lo que necesitas vivir. Porque cuando tú empiezas a mirar hacia el pasado, te das cuenta de que puedes unir puntos. Y que tal vez en la vida, en el pasado, no ocurrió lo que querías. Pero siempre, siempre ocurrió aquello que necesitabas. Así que, ¿qué podemos aprender de la ley de correspondencia? ¿O cómo la podemos aplicar? Punto número uno. Detecta cuáles son tus incoherencias. Observa tu mundo externo. Observa y escucha de forma activa qué es lo que te molesta. Qué es lo que sientes que te genera como malestar. Observa el mundo externo, tu mundo externo, lo que tú estás creando. Observa lo que la vida te está dando. Y ahí tienes un reflejo directo de cómo está tu mundo interno. Y, por supuesto, haz introspección. Investiga dentro de ti. Investiga, cuestionate. Haz una introspección superpoderosa a través de preguntas. Y, en consecuencia, vas a poder reformar o mejorar el mundo externo. Y, en consecuencia, se mejorará tu mundo interno. Recuerda que la ley de la correspondencia dice que puedes trabajar en los dos sentidos. Si yo trabajo mi mundo interno, en consecuencia, mejora mi mundo externo. Pero si yo también trabajo mi mundo externo, en consecuencia, también reprogramo mi mundo interno. Porque, al final, también de qué estoy hablando, de la mente consciente y de la mente subconsciente. Yo puedo generar procesos de introspección a través de los cuales descubro cosas mías. Y eso va a hacer que yo mejore mis creencias y mejore mi comportamiento y mejore mis habilidades. Pero, fíjate, el hecho de tomar acción también está reprogramando mi subconsciente. Así que funciona de ida y de venida. Así de poderoso es. ¿Cuál es el libro que te recomiendo para que puedas tratar o profundizar un poquito más en la ley de la correspondencia? Bueno, te voy a recomendar dos. Uno, Secretos de la mente millonaria, que seguro que ya lo conoces. Habla muchísimo de la ley de la correspondencia. Y, aunque no la mencione directamente, está muy basado en ella. Y otro más, que se le piense y hágase rico. Y recuerda que, si estás viendo este vídeo, tal vez no era exactamente lo que querías o lo que estabas buscando. Pero, posiblemente, te llegue el mensaje que estás necesitando. Aprende a definir las señales que la vida te está enviando. Pasamos a la siguiente. Dice la siguiente ley. La ley de... La ley de la polaridad. Está súper poderosa. Dice así, todo tiene un opuesto. Todo es dual. Fíjate que esto se parece a lo que te estaba comentando también en la ley del mentalismo. Todo es dual, al menos en este plano, significa que como hay arriba, hay abajo. Hay izquierda, hay derecha. Hay bueno, hay malo. Hay alto, hay bajo. Es más, fíjate, para yo poder definir la felicidad, debo de haber experimentado lo contrario a la felicidad. Porque, si no, ¿qué es la felicidad si no tiene un contrario? Cuando yo pienso en la cara o en el número de la moneda, en realidad yo lo veo desde dos puntos de vista diferentes, pero los dos pertenecen a la misma moneda. Eso significa que todo en este plano físico, todo en este plano tiene un contrario, tiene un opuesto. Y solamente son dos caras de la misma moneda porque siguen siendo lo mismo. ¿Qué nos puede enseñar, en este caso, la ley de la polaridad? Punto número uno, que lo opuesto es necesario. No existiría lo bueno si no existiese lo malo. No habría yin sin yang. No habría luz sin oscuridad. Es más, la luz se hace más fuerte cuando la pones dentro de algo oscuro porque brilla mucho más y expande mucho más la luz y se expande dentro de la oscuridad. Entonces, fíjate que interesante. Lo opuesto siempre es necesario. No niegues las cosas negativas. No niegues lo que no te gusta. O sea, acéptalo y desde ahí enfócate, direcciona. ¿Cómo puedo utilizar, en este caso, la ley de la polaridad a mi favor? ¿Cómo la aplico en mi día a día? Punto número uno, encuentra y define cuál es tu contrapeso. ¿A qué me refiero con contrapeso? Porque no lo quiero llamar equilibrio, porque el equilibrio conlleva siempre movimiento. En consecuencia, define cuál es tu contrapeso. Define en qué aspecto de tu vida tienes que generar un poquito más de equilibrio. Tienes que enfocarte más o tienes que direccionarte mejor. ¿En qué aspecto de tu vida tendrías que poner más acción o generar más nuevos o más comportamientos para producir mejores resultados? Así que determina cuál es tu contrapeso. ¿Debo de enfocarme más en mi vida personal? ¿Debo de enfocarme más en mis sueños porque los estoy dejando de lado? ¿Debo de enfocarme más en mi familia? ¿Debería de enfocarme un poco más en tomar más tiempo libre solamente para mí? Enfoca y determina cuál es tu contrapeso. Siguiente, acepta las etapas. Todo en la vida es una etapa y esto va de la mano con otra ley universal que después te voy a compartir. Acepta las etapas de tu vida. Igual que ahora piensas que algo es malo, posiblemente, tal vez dentro de 10 años pienses que fue la mejor oportunidad que tuviste en tu vida porque gracias a ella descubriste que, en consecuencia, por favor, acepta cada una de las etapas de tu vida. Y siguiente, enfócate en lo que sirve y funciona. Si sabemos que todo lo que podemos experimentar tiene un opuesto y ese opuesto es necesario, entonces enfócate tú en la dirección que quieres generar. Esto sirve para todo. Tú quieres ser una persona con principios A, B y C, entonces sabes que esos principios tienen un contrario. Aléjate del contrario enfocándote. Enfocándote, priorizando. Enfócate en la solución. Fíjate que hay muchas personas que se enfocan en los problemas. Cuando yo me enfoco en un problema, ¿qué hago? Expando el problema. Si yo me enfoco en la solución, en consecuencia, resuelvo el problema. Así que la ley de la polaridad nos recuerda tres puntos importantes. Uno, encuentra y define cuál es tu contrapeso. ¿En qué áreas de mi vida debo de poner más equilibrio? Segundo, debes de aceptar cada una de las etapas que hay en tu vida porque cada vez, a veces estamos en los extremos, a veces estás en lo malo, a veces en lo bueno, a veces te sientes como una mierda, a veces te sientes increíble. Está espectacular. Recuerda, es la misma moneda, es lo mismo desde diferente punto de vista. Selecciona punto número tres. ¿En qué quieres enfocarte? Selecciona cuál es tu dirección y cuáles son las soluciones a esos retos que estás experimentando. Libro que te recomiendo. Brutal. Este libro es brutal. Si no te lo has leído, por favor, hazlo. Conversaciones con Dios. Javi, ya me lo has contado. Pero el tres. Conversaciones con Dios 3. Habla muchísimo sobre la ley de la polaridad y creo que te va a funcionar en términos increíbles. Pasamos a la siguiente. Aprovecha para cambiar tu estado y para seguir comprometiéndote con adquirir esto que tal vez necesitabas. Vamos a por ello. Dice así la siguiente ley. Ley de la vibración. La ley de la vibración dice lo siguiente. Todo se mueve. Recordemos, esto lo hablamos también en la ley del mentalismo, ¿no? Todo en la vida es una frecuencia vibratoria. Todo está vibrando. En consecuencia, todo se está moviendo. No existe nada en completo parálisis. No existe. Hasta la partícula más pequeña que podamos descubrir está en movimiento. Hasta el cosmos, el superuniverso, hasta lo que podemos percibir está en expansión o está en contracción. En consecuencia, todo se está moviendo. ¿Cómo puedo utilizar la ley de la vibración sabiendo que todo se mueve, que todo vibra a mi favor? Punto número uno. Recuerda que tu vibración atrae. Aquella emoción, aquel estado de conciencia en el cual tú estás vibrando es lo que atraes. Las personas que vibran en tristeza, que vibran en enfado, que vibran en angustia y que vibran en miedo, están expandiendo eso, lo están atrayendo. Esto es realmente lo que habla la ley de la atracción. Aquel estado de conciencia y emocionalidad en el cual estás vibrando en lo que estás atrayendo directamente a tu vida. En consecuencia, ¿en qué estás vibrando? ¿En miedo? Hay mucha gente que me dice, Javi, yo practico la venta pero no vendo. ¿Desde dónde estás vendiendo? Fíjate que hay dos preguntas interesantes. Uno, ¿qué estoy haciendo? Y dos, ¿qué estoy siendo mientras lo hago? En consecuencia, ¿qué estás o quién estás siendo mientras tomas la acción que estás tomando? ¿Actúa desde la escasez? ¿Estás creando más escasez en tu vida porque sabes que actúas desde el no tengo? ¿O estás actuando desde el te doy y me convierto en lo que doy? Fíjate que aquello en lo cual estás vibrando es lo que atraes a tu vida. Siguiente, todo es una frecuencia y todo es vibración. Ya te lo comenté anteriormente. Siempre está bien poder repetir las cosas positivas. Vamos a por la siguiente, ¿cómo lo aplico? Punto número uno, selecciona tu dirección. Esta se repite con la anterior. Debes de seleccionar. Fíjate que al final todo eso se basa en lo de siempre, ¿no? Ten un punto fijo, ten un objetivo, ten un propósito, ten una meta, ten una misión, una visión. Como lo quieras llamar. Más grande o más pequeño. Tienes que tener una dirección. La dirección se divide. La dirección suele simbolizar la pregunta del ¿para qué? ¿Para qué estás vivo? ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué quieres ver este vídeo? ¿Para qué estás todos los días buscando mejorar? ¿Y para qué quieres comprometerte al máximo nivel con crear tu mejor versión? El ¿para qué es la dirección? Así que sé que soy repetitivo y que esto suena como muy reiterativo, pero es la realidad. Una dirección en tu vida te va a dar un motivo por el cual crecer y te va a acercar directamente. Cuando yo tengo una dirección, sé y soy consciente de si estoy en el camino correcto, si estoy en la dirección correcta o si me estoy perdiendo. ¿Cuál es el principal error de la mayoría de personas que se marcan objetivos y no los logran? Que se marcan objetivos sin primero definir quiénes quieren ser. Primero tienes que seleccionar cuál es tu dirección. Y en base a tu dirección vas a empezar a atraer a tu vida aquello en lo que estás vibrando porque tú has determinado esa dirección. Siguiente. Selecciona tus emociones predominantes. Igual que en la parte número uno, en la ley número uno, seleccionabas tus pensamientos, selecciona. ¿Cuáles son las emociones que me gustaría experimentar durante el día de hoy en formato mayoritario? Hoy me gustaría experimentar. Voy a poner la intención y el foco en experimentar toda la gratitud que pueda. Fíjate que sentir gratitud es bien poderoso y es bien fácil. Gracias. Gracias por verme, por apoyarme, por estar aquí en este canal desde el inicio o si acabas de llegar. Gratitud. Si yo elijo experimentar gratitud ahora cuando termine el vídeo y vaya a ver a mi hijo y a mi mujer, voy a expresar por tres o por cuatro la gratitud porque yo me comprometí el día de hoy. Así que selecciona cuáles son las emociones mayoritarias que quieres experimentar durante cada uno de los días de tu vida. Y como muchas son inconscientes, pues por lo menos el pequeño porcentaje consciente que puedo dominar y al cual le puedo dar un significado súper poderoso, pues lo voy a hacer en excelencia. Pasamos a la siguiente. ¿Cuál es? Ah, no, perdón, me falta el libro. Sorry, sorry. El libro es espectacular. El libro que te habla muchísimo sobre la ley de la vibración. Es más, te dice, esto es una movida súper espectacular. Este libro se llama El poder contra la fuerza. El poder contra la fuerza. Y te dice incluso qué tipo de estados emocionales calibran. Calibran en diferentes frecuencias de consciencia. Es como que divide la consciencia en diferentes numerologías. Dice, por ejemplo, la vibración o la frecuencia del miedo, te voy a poner un ejemplo, es un 50. Es un bajo nivel de coherencia, es un bajo nivel de vibración. En consecuencia, ahí no vas a poder crear cosas extraordinarias. Mientras que, por ejemplo, la vibración o la frecuencia del amor o la frecuencia del dar o de la generosidad o de la gratitud es una 300 o 400. Desde ahí puedes crear lo que te dé la gana. Así que, sé, quédate. El libro es espectacular. El poder contra la fuerza. Continuamos. Dice la siguiente ley universal. La ley del ritmo. La ley del ritmo dice lo siguiente. Todo tiene sus periodos y sus ciclos. La ley del ritmo, para poder definirla en una metáfora, es como si fuese un péndulo. Fíjate que un péndulo siempre va de un lado hacia otro. El hecho de que puede ir hacia un lado es gracias a eso que de verdad puede ir hacia el otro. Esto quiere decirte directamente en el formato metafórico, en el formato en realidad ya literal de la vida, que todo lo que estás viviendo actualmente, todas tus etapas, todos tus procesos, todas tus subidas y todas tus bajadas son parte del ritmo. Necesitabas ir a esa parte oscura, a esa parte, llamémosla así, bajita, para después poder resurgir. Necesitamos, como decíamos antes en la dualidad, necesitamos experimentar lo malo para saber qué es lo bueno. Necesito experimentar el dolor para saber qué elijo, ponerle foco, cuál es el motivo por el cual yo quiero expresar mi amor y mi máximo nivel de energía. Así que recuerda que el formato del péndulo, el péndulo no piensa si el ir hacia la izquierda es malo o bueno, sabe que es necesario para poder ir hacia la derecha. El péndulo no piensa en, joder, ¿por qué tengo que ir hacia la izquierda? Dice, no, el ritmo es parte de este va y ven que tiene la vida, porque recuerda que todo está en movimiento. Así que el ritmo es lo que se va determinando en función a cómo te vas moviendo y siempre hay ritmo. Así que, ¿cómo podemos poner esto en práctica? Punto número uno, honra tu proceso. Todo, todo, todo por lo que has pasado en tu vida te ha convertido en la persona que eres hoy. Tienes mucho que agradecerle. Aquí también te voy a recomendar una película. Hace poco vi una película espectacular que os va a romper la mente que se llama Tenet. Tenet, ahora según estoy grabando este vídeo, está recién en el cine, si no para cuando lo veas, chequeala. A mí me dio un gran aprendizaje la película de Tenet porque me hacía comprender que lo que ocurre en el pasado es extremadamente perfecto y es lo que tenía que ocurrir. Y cuando unes puntos te das cuenta de que incluso las mayores cagadas que pensabas que en el pasado te iban a arruinar la vida han convertido y han estructurado a la persona que hoy en día eres. En consecuencia, punto número uno, honra tu proceso porque tu ritmo es tuyo, es auténtico y el ritmo no se puede evitar. A veces vas a sentirte arriba, a veces abajo, somos mareas emocionales, somos seres humanos y emocionales. En consecuencia, acéptalo, entrégate y respeta tu ritmo. Siempre puedes elegir aumentarlo, pero siempre habrá un ritmo. Y aunque consigas un montón de cosas materiales, a veces te sentirás abajo a nivel emocional y viceversa. En consecuencia, honra tu proceso y recuerda que la constancia te impulsará. Sin importar cuál sea tu proceso, sin importar cuál sea el ritmo, lo que hace que el péndulo mantenga el ritmo es la constancia con el ritmo. Si te mantienes constante, tu constancia, tu perseverancia te impulsará hacia donde tú quieras. ¿A qué me refiero con esto? Te voy a hablar en formato literal. Aunque estés comiendo mierda, aunque tengas dificultades en tu vida, aunque te estés preguntando por qué te pasa esto a ti, aunque sientas que no avanzas, aunque te sientas estancado, aunque te compares con un montón de personas y sientas que aún no tienes resultados extraordinarios, recuerda que siempre, siempre tienes la oportunidad de ser constante. Siempre puedes elegir ser perseverante. Siempre puedes elegir mantenerte consistente. Y esa es la clave. ¿Qué más te puedo compartir? Bueno, un libro espectacular en cuanto a la ley del ritmo. El juego infinito. Este de Simón Sinek lo he mencionado en otros vídeos, pero para mí este es un libro mágico. Es la mentalidad y digamos la filosofía que yo me esfuerzo todos los días por aplicar en mi vida, en mi empresa, en mis proyectos, en mis relaciones, en mis negocios. No pienso en ganar o perder. Pienso en cambiar las reglas del juego. Pienso en mis generaciones futuras. Pienso en crear un legado, algo que dure para siempre. Me da igual hoy en día ganar o perder porque es parte del proceso, es parte del ritmo, es parte del péndulo. No niego mis altibajos, no niego las mareas emocionales, no las niego, no me resisto a ellas, sino que me entrego, lo acepto y desde ahí sé una cosa. Pase lo que pase en mi vida, puedo seguir creciendo, puedo mantenerme consistente, puedo ser constante. Así utilizo a mi favor la ley del ritmo. Y familia, pasemos, creo que son ya las dos últimas. Dice así. Ley de causa y efecto, la más trillada. ¿Qué te voy a contar de la ley de causa y efecto? Toda acción conlleva una causa. Viene presidida por una causa y toda acción en su mismo tiempo es una consecuencia. En consecuencia, en consecuencia valga la redundancia, ¿qué vas a hacer con la causa y efecto? ¿Te das cuenta de que los seres humanos somos causas conscientes? A lo mejor una hormiga no es consciente de lo que está generando como efecto el que ella de repente cree un nido de hormigas. Pero tú sí puedes ser consciente de cómo están creando un impacto o creando una huella tus acciones. Así que toma conciencia absoluta de cuáles son las decisiones conscientes que estás tomando en tu día a día. ¿Cuáles son tus acciones y cómo te vas a comprometer para poder pasar al siguiente nivel? Hablo mucho de pasar al siguiente nivel porque fíjate que la vida es eso. La vida es un juego de aprender y evolucionar. Aprender y evolucionar. La frase más trillada de Javi. El siguiente nivel. El siguiente nivel. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Crecer o decrecer? No hay un punto intermedio. Así que recuerda que la ley de causa y efecto, lo que siembras cosechas. Todo tiene una causa y al mismo tiempo es un efecto. En consecuencia, ¿cómo la puedo aplicar? Los puntos se unirán, te guste o no. Todo aquello que has vivido va a cobrar un significado y tú le puedes dar un significado empoderante. Sin importar lo que ocurra, el significado lo seleccionas tú conscientemente. Fíjate que la gente dice que nuestra mente subconsciente es mucho más poderosa que nuestra mente consciente. Y es cierto. Pero recuerda esto. La mente consciente tiene un superpoder. Y es el de darle significado a lo que ocurre. Y eso puede reestructurar y reprogramar todo tu subconsciente. Así que uno, los puntos se unirán, ten fe. De ahí nace la esperanza. De ahí nace la fe. De saber que pase lo que pase, puedo seguir creciendo y puedo tener el control de al menos lo importante para mí en mi vida. ¿Qué más? Honra y agradece el pasado. Siempre. Esto ya lo hemos mencionado anteriormente. Selecciona tus decisiones y acciones. ¿Cuáles son las decisiones y acciones que voy a tomar hoy? Fíjate que en este vídeo entonces has aprendido a uno. Todos los días selecciona qué pensamientos predominantes vas a tener. Dos, selecciona qué emociones predominantes vas a experimentar. Y tres y cuatro, selecciona tus decisiones y tus acciones. Fíjate que eso lo que hago es hacerme responsable y construir en el presente, el único momento que importa, el día o el mejor día de mi vida. ¿Qué más tengo? Un libro. El libro espectacular. Se llama Homo Deus. Para mí el libro de Homo Deus es un libro que habla mucho de la causa y efecto porque te habla del antes y el después. Cómo todo lo que hemos vivido en el pasado, incluso lo que pensábamos que era una catástrofe, ha creado lo que somos hoy en día. La gente habla de las guerras mundiales y por supuesto que hicieron daño y por supuesto que hubo mucha gente a la cual se vio afectada. Pero millones y millones de personas. Pero fíjate, uno, no lo puedes cambiar. Dos, no te puedes resistir a ello. Tres, no lo puedes ocultar. Y gracias a eso hemos generado un montón de evolución. Así que recuerda que siempre, siempre, siempre la ley de causa y efecto puede jugar a tu favor si así lo eliges. Y familia, la última ley universal. Tenemos la ley del género. Como sabes, al final todo tiene su principio masculino y femenino. La energía masculina y femenina, lo he hablado en otros vídeos, es la energía de la creación. Así que cómo podemos utilizar esta ley universal del género a nuestro favor y aplicarla desde este mismo instante. Punto número uno, aprende a utilizar tu energía masculina y tu energía femenina. Te he recomendado varios libros como por ejemplo el manual del sexo iluminado o el camino del hombre superior. Tanto si eres hombre como si eres mujer. Para aprender a gestionar mejor tu energía femenina y tu energía masculina. Que todos y todas tenemos las dos. Y qué libro te recomiendo para que puedas, este libro es la locura. Es un libro espectacular. De comprensión de energía masculina y de femenina. O sea, es un espectáculo. Apúntala ahí. Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Vas a aprender un montón de conceptos sobre la ley del género. A cómo aplicarla, a cómo utilizar tu energía masculina, a cuándo extraer, a cuándo sacar y a cuándo potenciar la energía femenina. Porque siempre son necesarias las dos. Y cuál eliges que predomine en cada momento según te funcione mejor. Así que dicho esto familia, espero que este vídeo te haya servido. Colócame en los comentarios de qué te gustaría que hablas en los siguientes vídeos. Por favor dale like y suscríbete si crees que te ha aportado un valor. Y tal vez no era lo que esperabas, pero seguramente si te has quedado hasta el final es lo que necesitabas. Recuerda que te voy a poner diferentes enlaces a diferentes masterclass, regalos, a la página web con un montón de recursos gratuitos para que te puedas seguir formando. Familia, esto lo hago desde la abundancia, con un único objetivo. Aportarte todo el valor y de paso descubrirme a mí también y espejarme en esto que te estoy transmitiendo y comunicando. Familia, os amo, gracias y os veo en el siguiente vídeo. Recuerda ponerlo en práctica. Paz. Paz.